Yo, ¿qué pasa? ¿Sabe? Aquí vosotros no, y en el vídeo de hoy os voy a clasificar las armas según su DPS o el daño por segundo que hacen. Como siempre, os recuerdo que si compartís y dais like, pues agradece muchísimo y también ayuda mucho. Así que nada, sin más dilación, vamos a ver quiénes se llevan las medallas de oro, plata y bronce en cada categoría de armas. ¿Qué pasa? Estas estadísticas están hechas con los siguientes parámetros, que serían armas a 3.000, daño crítico de arma al 100%, probabilidad de crítico al 15%, daño a la cabeza un 25%, probabilidad de acierto a la cabeza del jugador un 50% y la habilidad de pulso al máximo, que sería el 40% de probabilidad de crítico y el 100% de daño crítico. Bien, estos parámetros, pues, es de un jugador normal, ¿no? No es tampoco nada del otro mundo, sino que, pues, algo normal que suelen tener, pues, muchos jugadores, la media, vamos, de jugadores. Y teniendo en cuenta estos parámetros, pues, vamos a ordenar las armas por sus respectivos DPS. Empezamos con los rifles de asalto. La medalla de oro se la lleva la G36C. Llegan hasta los casi 265K DPS permanente y los 375K DPS en ráfagas. La medalla de plata se la llevaría la FAL clásica y la SA58, que llegan a los 250K DPS permanente y 415K DPS en ráfagas. Y, por último, la medalla de bronce estaría el liberador y la M4, que llegan a los 240K DPS permanente y 395K DPS en ráfagas. Bien, como habéis visto, pues, la G36C sigue siendo la mejor, incluso después del nerfeo que ha sufrido hace un par de semanas. Sin embargo, dado a su habilidad especial, pues, algunos jugadores pensarán que no es así, que no es la mejor. Y dado que este talento especial que tiene esta G36 es que no hay que tener las habilidades en enfriamiento para hacer y llegar al máximo de daño del arma, pero, vamos, teniendo un equipo con buena potencia de habilidad, pues, la habilidad ya sabéis que se recarga más rápido y podrás hacer, pues, uso perfectamente de este talento y de el máximo de DPS. Bien, continuamos con los subfusiles. Y aquí voy a hacer una aclaración, dado que en próximas actualizaciones saldrá el subfusil UMP45. Como aún no ha salido, vamos a dejarlo al margen, aunque teniendo en cuenta que las nuevas Charmas están saliendo, pues, mejores que las ya existentes, y, según la estadística que tengo de la UMP, pues, va a superar a cualquier subfusil que ahora mismo está en el juego. Pero, como todavía no ha salido, pues, vamos a dejarlo al margen, ¿no? En primer lugar, estaría la PP19, llegando a los 250K DPS permanente y los 360K DPS en ráfagas. En segundo lugar, estaría la MP7, llegando a los 240K DPS permanente y superando los 420K DPS en ráfagas. Una barbaridad, la verdad. Y, en tercer lugar, estaría la MP5, llegando a los 230K DPS permanente y 325K DPS en ráfagas. Como veis, la MP7 muestra, pues, bastante cantidad de DPS en ráfagas, pero quizás muchos prefieran usar la PP19 con un cargador que aumente la cadencia de fuego y así aumentar el DPS muy por encima de sus competidores. Pero, bueno, también algo bueno que tiene la PP19 es el talento exclusivo que, con los daños críticos que haces, recargas más rápido y eso es un plus al arma. Continuamos con los rifles de francotirador o rifles sniper o sniper, como queráis llamarlo. Aquí voy a aclarar de nuevo que el historiador no tiene modelo de 229, por lo tanto, no lo vamos a tener en cuenta. El primero, y la medalla de oro se lo lleva, como no, la M1A. Llegan hasta los 395K DPS permanente y superan los 640K DPS en ráfagas. Una barbaridad. En segundo lugar estaría la escarache militar, MK17 policial, SOCOM MK20SSR y Tenebrae, que llegan a los 250K DPS permanente y 350K DPS en ráfagas. Y en tercer lugar estaría la SVD, que llegan hasta los 230K DPS permanente y 390K DPS en ráfagas. Los rifles de ser rojo son sumamente inferiores, simplemente por el hecho de poder acertar más veces en menos tiempo los rifles semi-automáticos. Así que los rifles de ser rojo sí que puede hacer más daño, pero en cuanto a hacer daño en menos tiempo, pues la verdad es que está en inferioridad. Pero bueno, continuamos con las ametralladoras. Otro inciso es que la MG5 y la M249SO aún no están en el juego y como he dicho antes con el subfusil UMP, por lo tanto no lo vamos a tener en cuenta. Aunque sus DPS, por lo que estoy viendo, la MG5 y la M249SO superan por bastante. Y cuando digo bastante es que superan muchísimo a cualquier ametralladora que ahora mismo hay en el juego. Así que, bueno, como todavía estas dos ametralladoras aún no han salido en el juego, todavía no están, pues la vamos a tener al margen, ¿no? Así que nada, en primer lugar estaría, como no, la L86 llegan hasta los 220K de DPS permanente y 330K de DPS en ráfagas. En segundo lugar tendríamos la RPK74 y la PAKAN que llegan hasta los 210K de DPS permanente y 300K de DPS en ráfagas. En tercer lugar tendríamos la MK46 y M249 que llegan hasta los 200K de DPS permanente y 280K de DPS en ráfagas. La mejor ametralladora, sin ninguna duda, es la L86 ahora mismo. Y si me permitís una opinión personal de haber probado varias ametralladoras, pues yo digo que la L86 es mucha más precisa y es más fácil de controlar que las otras ametralladoras. Así que, bueno, la L86, a pesar del DPS, gana y también, pues eso, en el manejo es mucho mejor que las otras. Continuamos con las escopetas. En primer lugar, la medalla de oro se la lleva la SAS G12 que llegan hasta los 225K de DPS permanente y 370 DPS en ráfagas. En segundo lugar estaría la Super 90 que llegan hasta los 210K de DPS permanente y 360K de DPS en ráfagas. Y en tercer lugar estaría la M870 que llegan hasta los 190K de DPS permanente y 270K de DPS en ráfagas. La SAS G12, como veis, pues se lleva la ametralladora, pero le sigue muy de cerca la Super 90. La recarga tan simple y rápida de la SAS G12 realmente le hace, pues, una justa ganadora, a mi parecer. Y, por último, tendríamos las pistolas. La primera y la ganadora de todas las pistolas sería la X45 de primera oleada. Llega hasta los 240K de DPS permanente y 375K de DPS en ráfagas. En segundo lugar estaría la X45 a secas, que no es de primera oleada. Llega hasta los 210K de DPS permanente y 375K de DPS en ráfagas. Y, por último, en tercer lugar tendríamos la PF45, que llega hasta los 115K de DPS permanente y 215K de DPS en ráfagas. Sin duda alguna, la X45 de la primera oleada es la reina de las pistolas debido a su gran cargador, obviamente, pero también está balanceada por el hecho de tener solamente dos talentos. Es un arma imprescindible para aquellos que les gusten o usen el set de vigilante, porque vas a poder marcar muy rápidamente a los enemigos. Y, antes de terminar con el vídeo, si me permitís, os voy a dejar, pues, con mi preferencia, sin tener en cuenta el DPS, porque esto que os muestro aquí es ordenar las armas según el DPS que hacen, es decir, las tres mejores armas según el DPS, pero si me permitís, os voy a decir mi preferencia, también habiéndolas probado en diferentes situaciones y en diferentes escenarios. Así que, según mi experiencia, si me permitís, os digo que de rifle de asalto me quedo con la G36, con su fusil me quedo con la MP7, de rifle de francotillador me quedo con la M1A, de ametralladora ligera me quedo con la L86, de escopeta me quedo con la M870 y de pistolas me quedo con la X45 de primera oleada. Como digo, esta es mi preferencia habiendo probado todas las armas que hay ahora mismo en el juego y, como digo, también, como he dicho, en diferentes escenarios, ya sea zona oscura o PvE, que sería campaña, y diferentes situaciones, situaciones como, por ejemplo, estar cuerpo a cuerpo con el enemigo o estar un poco más alejado o a media distancia del enemigo, ¿no? Así que, nada, es la clasificación personal mía sin tener en cuenta el DPS. Así que, nada, como siempre, si compartís y dais like, pues, agradece muchísimo y ayuda muchísimo. Así que, nada, también cualquier cosa lo podéis dejar en los comentarios. Soy de Kiri, vosotros no. ¡Sos felices! Gracias. 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 Gracias.